El ex presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex. Lorenzo, muchas gracias. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Bien. Bueno, pues acabamos de escuchar la postura del secretario del Trabajo. Sabemos que Coparmex está empujando de manera importante esta iniciativa. La gente está preguntando si será posible y para cuándo, Lorenzo. Sí, mira, de hecho, ayer tuvimos sesión en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Lo importante a resaltar es que coincidimos tanto el sector de los trabajadores como el sector de los patrones en que ahorita existen circunstancias económicas que permiten analizar el aumento que se ha propuesto en pesos, que es muy importante señalar, y la situación en la figura que a partir de este año se conoció como un monto independiente de recuperación, que es una cifra que se maneja en pesos y donde precisamente la idea es ir empoderando al salario mínimo general. Y ya el sector de los trabajadores por conducto del Congreso del Trabajo ya hizo su petición. El presidente del Congreso, como ustedes saben, es Carlos Sáceres de Lormo, y que de una y otra forma coincide con el sector patronal y que, a final de cuentas, con la propuesta que ha hecho Coparmex de que desde algunos meses antes hemos estado insistiendo que hay que tratar el tema y hay que resolver en estos tiempos el aumento del salario mínimo. El fantasma o no, digamos fantasma, el monstruo que se ha convertido la inflación, o hablar de inflación y que puede ser uno de los principales justificantes de algunos sectores para decir, no, no podemos alzar ese salario como lo propone Coparmex, pues ya quedó atrás, todavía hay quien se empeña en esto, Lorenzo. Pues mira, desafortunadamente todavía hay quien, en una forma conservadora, señala que debemos de tener mucho cuidado por el aspecto inflacionario, y sobre todo, pues como sabemos, en este año tuvimos o tenemos una inflación alta que no es derivada del aumento del salario mínimo, que eso es lo que hay que resaltar, y que simplemente si tenemos el consenso con el sector de los trabajadores y llegamos al acuerdo que se debe de llegar para que no tenga impacto en la inflación, pues yo creo que lo podemos lograr en los primeros días de noviembre, este ajuste, y el acuerdo que se tiene que tener es que así ya lo ha aceptado el sector de los trabajadores de no impactar esa cantidad nominal en las revisiones contractuales y que también el sector de los patrones y empresas, pues también hemos coincidido de que ese ajuste tampoco se debe de impactar en precios de productos y servicios, y que el propio gobierno tiene que colaborar en ese sentido para también que no tenga ese tipo de impactos, que contenido esos compromisos, pues no tiene por qué tener un impacto en la inflación de alta que tenemos, que es una de las preocupaciones que se tienen en algunos sectores, pero ya existen esos compromisos, simplemente con lo que queda es esperar el análisis técnico y económico que nos presenten en la CONASAMI para conforme a ese análisis, y como te lo comento, en noviembre, espero ya tomemos la decisión en el tema de la comisión. ¿Noviembre qué día para entrar en vigor en 2018, Lorenzo? Pues mira, la idea es que sea en el 2018, esperamos, y nosotros consideramos que puede ser en el mismo mes de noviembre, para terminando este proceso, ya en diciembre, pues vendrá otro proceso que es el que corresponde a la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de analizar el ajuste, ese sí ya en porcentaje, al salario mínimo general y a los salarios mínimos profesionales que entrarán en vigor el primero de enero del 2018, y que ese análisis ya lo tenemos que hacer en otro tipo de fórmula relacionado con la inflación que tuvimos o que tenemos en este año proyectada y que también analizaremos con la inflación proyectada para el año que entra para tomar otro acuerdo diferente, que como te explico, ese sí ya tendrá impacto tanto en el salario mínimo general como en los mínimos profesionales. Correcto. Lorenzo, Roel, muchas gracias por atender la comunicación del financiero Bloomberg. Te lo agradezco, buenas noches. Buenas noches. Vamos rápido.